Los acordes Mach 7 son de las especies más interesantes que encontramos cuando empezamos a explorar las cuatriadas. Su sonoridad, si bien mantiene ese carácter de la tríada mayor, que es como extrovertido, tiene una cierta opacidad, que es lo que le suma a la séptima, como que le quita un poquito de brillo a la tríada. Hay que considerar que la séptima mayor es una disonancia fuerte, y por ello es normal que opaque un poquito el color general del acorde. Ahora, ¿hay que tener algunas consideraciones al usarlos? Claro que sí, y de eso vamos a hablar hoy, de lo que no hay que hacer con un acorde Mach 7. Bienvenido al canal, si aún no nos conoces, te invito a darte una vuelta por creciente.net, donde encontrarás mucho material, a suscribirte y darle a la campanita. Estamos en la sección gajes del oficio, donde vamos a entregar pequeños tips y consejos para desarrollar el oficio compositivo. Sabemos que las tríadas se conforman por terceras superpuestas. Desde aquí tenemos fundamental, tercera y quinta. Si añadimos otra tercera por encima de la quinta, llegamos a la famosa séptima, y es lo que llamamos cuatriadas, acordes de cuatro notas. Si consideramos las terceras son consonancias. De do a mi, una consonancia, una tercera mayor. De mi a sol, una tercera menor, consonancia. De sol a si, una tercera mayor, consonancia. Hasta ahí todo bien. Pero, cuando empezamos a considerar la intervalica que hay desde do a mi, perfecto, consonante. De do a sol, consonante, una quinta. Pero de do a si, tengo una séptima mayor, que es un intervalo disonante. De hecho, es una disonancia fuerte, más fuerte que una séptima menor, que choca menos. Y así desnuda, suena bastante chocante, bastante mordente. Y si es que la pongo al revés, peor todavía. Y de eso es lo que vamos a hablar en un ratito más. Ahora, cuando yo toco esa misma séptima arropada, dentro de la estructura de terceras, cambia mucho su sonoridad. Entonces, ahí ya suena mucho más blanda esa misma disonancia. Entonces, ¿cuál es el famoso error? Imaginemos que tenemos esta melodía, que está en re mayor. Se parece mucho a una melodía muy conocida. A ver quién la descubre, me la deja en los comentarios. Y supongamos que yo, bueno, digo, hey, está en re mayor, comienza con un re. Bueno, la hago de oro, armonizo con un re max 7. ¿Cierto? Bueno, bien, armonizo con un re max 7. ¿Qué pasa? Escribo mi re max 7. Supongamos. Bien, aquí pasa algo y este es el error. Mucha gente lo hace sin darse cuenta de esto. Tengo re, fa, la, do sostenido y mi melodía canta. Entonces, ese do sostenido choca con la melodía. Y si es que el piano solo hace eso, y yo quiero cantar da, raro. ¿Cierto? Algo raro pasa. O sea, tengo una segunda menor entre el do sostenido y el re, que es un intervalo súper disonante, más mordente que la séptima mayor, que es su inversión. Entonces, eso me ensucia el conjunto a nivel consciente o inconsciente. Puede ser que el oyente lo capte o que no lo capte a nivel consciente, pero encontrar como que está desordenado. Es raro. Y de hecho, si es que uno lo está pensando desde la armonía, es mucho más normal que mi melodía cantase el do sostenido. Y no sonaría mucho más consonante. En ese caso. Y ahí es donde uno dice, ¿pero la fundamental no es la nota más consonante que podría haber con un acorde? No siempre. Depende de muchos factores y al final la interválica que se genere es la determinante. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Bien, pero las vamos a ver después. En estos casos, el músico experimentado lo que va a hacer probablemente va a convertir el acorde en un re seis. Es decir, va a bajar el do sostenido un tono para convertirlo en un re con sexta. Y en ese caso, el si va a formar una tercera menor con el re y no va a haber problema. Y esa es la solución más usual y muy típica. Si es que por alguna razón estuviese mal escrito el acorde y estuviese mal cifrado el arreglo, bueno, es un error del arreglista, pero el músico probablemente lo va a solucionar. Se va a dar cuenta y va a tocarlo como un re seis. Y esa es la solución clásica. Otra solución es añadir una novena para tener color, pero no perder, no tener la séptima. Un re ad nueve, que es una tríada más la novena. Y que eso también suena bien. Algunos dirán, hey, pero ese mi también choca con el re. Pero no es lo mismo un tono que una segunda menor. Es muy distinto. Esta solución es mucho menos convencional. Entonces, la consigna sería no armonizar una nota con un acorde mach 7 sobre esa misma fundamental. No armonizar un re con un re mach 7. No armonizar un do con un do mach 7. No es tan buena idea. Salvo excepciones, que vamos a ver enseguida. O visto desde el otro punto de vista, si tengo un acorde un re mach 7, mi melodía mejor que no cante el re, a menos como nota larga. ¿Ok? Vamos con las excepciones. Primero que todo, hay que saber que los intervalos que suenan mal son la segunda menor y la novena menor. Bemol 2 y bemol 9. Entonces, si estamos... Hagamos re. Por ejemplo, lo que suena mal es esto, pero puede ser muy rico también. Puede ser un choque muy rico. Entonces, ¿por qué excepciones? Porque yo podría jugar con la disposición para hacer más explícito el choque, en primer lugar, para aprovecharlo bien. Y en segundo lugar, yo podría poner esa séptima en una voz intermedia para que pase más desapercibido, para que pase más viola. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y dispongo explícitamente en la armonía el choque, es posible que para mi melodía sea un poquito más digerible. ¿Por qué? Porque lo tengo en el mismo timbre. No es lo mismo que si yo hago el choque en otro timbre, que parece como un error de afinación. En cambio... Inclusive, si es que voy un poquito más acá... Ahí pasa más desapercibido aún porque tengo la segunda menor en el medio. Y otra posibilidad sería tener algo de este tipo donde tengo fundamental, quinta y séptima, después tercera mayor y poner el re arriba. Es muy poco usual. Es poco usual. ¿Por qué? Porque se genera esto. Un bemol nueve. Y se evita bastante. Pero dependiendo de una necesidad estética se puede usar. Ahora, yo les digo que no se usa mucho. Y en ese caso, el choque es menos potente, menos chocante, valga la redundancia, porque estoy más distanciado. ¿Ok? Tengo una bemol nueve y aparte que la armonía también también lo toca. No sería lo mismo si no pongo la fundamental acá. Ahí igual suena raro, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ser más explícito y apoyar la melodía. Si es que se justifica utilizarlo y es tu búsqueda en el sentido más estético, no técnico. Y una última excepción sería cuando la melodía está por debajo del acorde. Por ejemplo, si hago esto. Ahí estoy cantando esta nota, entonces no me va a chocar con esta porque ahí estoy formando una séptima, no una segunda menor. Te pongo un ejemplo práctico. All of me. Bueno, ahí justamente canta un arpegio de do mayor, de una tríada. Y en muchos casos está la... Digamos, las tablas aparecen como un do más siete. Entonces, ahí va a pasar eso. All, all of me. Y muchos músicos van a hacer esto. El do seis. All of me. Y ahí tú tienes que entrenar tu sensibilidad diciéndome que te suene mejor. Parirá, parirá. No, no, no. No, no, no. Espero que te sirva este pequeño consejo ya que a veces utilizamos muy por default, por estándar, el Max 7 y no nos ponemos a pensar, bueno, qué pasa con la coro, qué responsabilidades tengo ahí. Si entendiste todo esto bien y quieres seguir avanzando en este camino, te recomiendo darle un ojo a nuestro libro Armonía y Composición que vas a encontrar aquí abajo que acabamos de lanzar la semana pasada y es un recorrido metódico, práctico e integrador en la disciplina compositiva que tiene elementos armónicos, melódicos y rítmicos. Así que, échale un ojo. Y si no entendiste nada, te dejo el libro gratis Teoría Musical Básica que te va a servir para ver tus primeros pasos y para sentar bases sólidas. Nos vemos la próxima semana.